Estás escuchando Fútbol Mundial ¿Qué tal amigos? Un saludo y bienvenidos un martes más a su casa del fútbol internacional. Sean bienvenidos a Fútbol Mundial. Sé que nos echaron de menos la semana pasada, pero ya estamos aquí, prestos y dispuestos para contarles todo lo que ha pasado en el mundo del fútbol. Voy a empezar muy rápido antes de saludar a mis compis diciendo que en las selecciones nos hemos perdido, pues que Alemania y Dinamarca ya están clasificadas matemáticamente para el Mundial, que Francia fue campeona de la UEFA Nation League y que Senegal y Marruecos ya se han clasificado para la última ronda de clasificación rumbo al Mundial de Qatar. Son los más importantes de las selecciones. Ahora sí, Carlos Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas Antonio, aquí estamos una semanita más para hablar de lo que nos gusta, de fútbol mundial. Roberto Romera, ¿qué tal? Muy buenas Antonio, le veo renovado. Y además... Yo o los micros. Tanto los micros de nuestra casa, de Neo FM, como Antonio, porque le vi hablar por Twitter diciendo, no hablen de parón de selecciones porque yo a partir de ahora hablaré de parón de clubes. En eso estamos ahora mismo, en el parón de clubes. Espérate que tengo que seguir saludando. Alba Canovaca, compañera, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes compañeros, ¿qué tal? Os echaba de menos ya después de una semanita con ese parón. Tus redes sociales no dicen lo mismo. La pollita no podía faltar. Por supuesto. Y por último, Jesús Guerrero Pato, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas compañeros, ¿qué tal? Vamos a... Pato, tú vas a estar con nosotros también hoy en el repaso a la Champions, porque bueno... ¿Me permites? Siempre, siempre tiene usted permiso para estar. ¿Qué te decía? Porque, por ejemplo, en algo menos de 45 minutos juega, por ejemplo, al Manchester City, en casa del Brujas. Y mientras uno de mis dos compis, que no sé quién de los dos lo tiene, Alberto, me está levantando la mano, me da la alineación. Cuando me la dé, tú me comentas un poquito del partido. Alberto, si te parece, empezamos por ahí, empezamos por ese Brujas-Manchester City. En escasos 41 minutos comenzará en Bélgica este club Brujas-Manchester City. Y es que el caso del equipo del Guardiola es que ahora mismo está en tercera posición en este grupo de la Champions. En primer lugar, vamos a destacar la alineación del club belga, que jugará en portería con Miñolet, un conocido también de la Premier League. Por la izquierda, en la línea defensiva, jugará Sobol. Por la derecha, Mata. Pareja de centrales para Soki y Hendry. Medio del campo, para Valanta y Ritz. Por la derecha, Sowa. Por la izquierda, Lam. Como enganche, Vanaken. Y arriba, de Ketelaire. Que el nombre, la verdad que Antonio, me cuesta trabajo pronunciarlo. Por su parte, Guardiola alinea en Bélgica a estos hombres. En portería, el brasileño Henderson. Lateral izquierdo para Cancelo. Por la derecha, Walker. Pareja de centrales para Rubén Díaz y Laporte. Medio del campo, para Rodri en la posición de pivote, Silva y también Kevin De Bruyne. Arriba, Phil Foden, Marez. Y como falso nueve, Jack Grealish. Pato, Grealish, falso nueve. La verdad que sí. Últimamente lo he estado utilizando de Guardiola. No recuerdo en el partido de Champions. No sé si recuerdo mal. Salió sin delantero. La verdad que veremos a ver qué pasa con el City. Ojo, porque el partido de San Germán ya empató en Bruyne, si no recuerdo mal. Sí, señor. 1-1 también. Y veremos a ver por qué está tercero. Y veremos a ver qué pasa, porque yo creo que va a ser un partido complicado. Pero eso sí, un Manchester City que va poco a poco más. También, la verdad, resultado injusto para mí es el que trajo de París. Para mí la segunda parte es muy, muy buena del City. Pero claro, teniendo arriba Messi, Neymar, etcétera, pues la que tenga te la clavan. Hay otro partido a las 7 menos cuarto en Turquía. Juegan Carlos el Besiktas y el Sporting Club de Portugal. Así es, juega hasta las 7 menos cuarto en el Vodafone Park de Estambul. En la cual tenemos ya alineaciones confirmadas. Empezamos por el equipo turco, el Besiktas, en la cual estaría de portero Destanoglu. Línea de 4 con Rozier, Wellington, Vida y Anzacala. Medio centro defensivo con Josep. Una línea de 4 entre Yesal, Teixeira, Pjanic y Larrin. Y a la punta de ataque, Basuayi. Bien. Por parte del equipo portugués, conocidos de la Liga Española, tenemos la portería Adán. Línea de 3 a Ignacio, Coates y Fedal. Línea de 4, medio centro con Pedro Porro, Mateus, Paliña y Reus. Y la del 30 atacante es Pablo Sarabia, Paulinho y Pedro Consalves. Vale. Seis partidos más a las 9 de la noche en esta UEFA Champions League. Tercera jornada, fase de grupos. Juegan el Ajax contra el Borussia Dortmund. El Atlético de Madrid recibe al Liverpool. ¡Qué partidazo! El Inter de Milán recibe a la revelación, al Sheriff de Tiraspol. Oporto-Milán. También, Paris Saint-Germain, Red Bull Leipzig. Y Jacques Tardone, Real Madrid. Pero también hay UEFA Europa League en directo. Y, de hecho, acaba de marcar el 30 de Glasgow, ahora mismo. El 2 a 0 frente al Feren Baros, Alberto. Sí, está jugando este partido del Grupo G. Recordemos que, como es habitual, en la UEFA Europa League se suele jugar los jueves. Pero este partido ha empezado a las 4 y media y, bueno, está ganando ahora mismo el equipo escocés, que ahora mismo se postularía como tercero en el Grupo G de la Europa League e iría a la Conference. Recordar que tanto Real Betis como Bayern Leverkusen están, digamos, en la pugna por el primer y segundo puesto de este Grupo G. Que ahora sí es importante, recordamos el cambio de formato. Primero pasa directamente a octavos. Segundo tiene que jugar unos play-offs de una especie de dieciséis avos contra los terceros de la Champions. Y el tercero irá a la Conference. El cuarto, evidentemente. Eliminado. Si no, no vamos a eliminar nunca a nadie. Lo mismo que inventan otra competición a este ritmo. Para los cuartos, ¿no? Bueno, en baloncesto, Pato, hay cuatro competiciones de clubes. Sí, sí. Por eso te lo decía precisamente. Porque en baloncesto hay cuatro competiciones europeas. ¿Quién sabe? Con esto del fútbol, dinero y demás. Veremos, a ver. Lo que vamos a ver ahora, Pato, es la Premier. Premier, que sigue rodando, sigue dejándonos buenos partidos, buenos goles. Al final, yo creo, salvo que alguien me lleve la contraria, que la Premier, a día de hoy, no le cabe a nadie duda que es la mejor liga del mundo. Hombre, la verdad es que desde hace dos años, para mí, esta temporada, y a lo mejor, no sé si la pasada seguro, y la anterior no estoy seguro, pero desde entonces, para mí, la Premier es la mejor liga del mundo. Estamos viendo equipos con mucho nivel. También vemos grandes jugadores en equipos no tan potentes. A mí me sorprendió, por ejemplo, el caso de Rodrigo, que se fue, por ejemplo, al Leeds hace dos temporadas. En fin, la verdad es que cada equipo tiene una joya, un jugador que siempre destaca muchísimo. Y si te parece, Antonio, empiezo por el Liverpool, que venció 0-5 al Watford. Un Liverpool que esta noche jugó ante el Atlético de Madrid, no sé cómo veis ese partido, pero para mí, quizás, doy ligeramente favorito al Liverpool, por cómo viene. Me parece que viene mejor que el Atlético de Madrid. También un Salah, que está, que he comienzo de... Bueno, la liga, no sé si es... Déjame que te lo mire, Antonio. Me parece que es uno de los máximos goleadores, que no sé si habéis visto el gol de esta jornada. Qué golazo, qué golazo marca. Y... Yo quería apuntar, mientras que buscas la información, quería apuntar que era el debut de Claudio Ranieri, el entrenador que llevó a Leicester City a la consecución de la Premier League. Y bueno, el debut fue frustrado por un Liverpool que está muy fuerte y, sobre todo, como tú comentas, el faraón, el jugador egipcio, Mohamed Salah, está a un nivel estratosférico. Ya no solamente su velocidad, que la acompaña siempre, sino sus regates en una baldosa, la visión, los pases, el pase a Sané, perdón, a Mané, es una maravilla con el exterior. Está a un nivel increíble. El primero, es una maravilla. Que con ese gol, Mané, marca su... Gol 100. Lleva 100 goles ya en la Premier League. También destacamos a Astrid de Firmino. En fin, que los atacantes, el tridente que tiene Liverpool, y cuando no también Jota y demás. Sí, sí. Tiene mucha dinamita ahí arriba. Y como os digo, compañeros, sí, Salah en 8 jornadas lleva 7 goles. Sí, sí. Vale. Sigue, Pato. Vamos al segundo partido. Ese fue el Southampton 1-0, que los santos, como se conocen aquí en Inglaterra, pues acaban un poco esa mala racha y obtienen tres puntos fundamentales para tomar un poco de oxígeno. Bueno, el Norwich, Pato ante el Brighton, tres empates consecutivos para el equipo de nuestro amigo Bruno Saltor. El Norwich, que como sabéis empezó la temporada muy, muy mal. Y mira, lleva dos puntitos ya. No ha perdido en los últimos dos encuentros. Veremos a ver si resucitan un poco y salen de la zona baja de la tabla. ¿Qué más cositas os cuento? Pues cuento también la victoria a domicilio por 2-3 del Wolf en Villa Park ante el Aston Villa. Y fue una remontada espectacular del Wolf, ya que iba perdiendo 2-0 en el 80 cuando llegó el primer gol del Wolf. Después llegaría en el 85 y en el descuento un gol de Rubén Neves le da esa remontada. Y vi tres puntos también muy importantes para el Wolf para colocarse en la zona media de la tabla. Uno de los partidos de la jornada, para mí, el Leicester, que venció 4-2 a los Diablos Rojas, el Manchester United. Que vuelve a ser un equipo que no convence mucho esta temporada, muy irregular. Para mí, un equipo que tiene mucho arsenal también arriba. Un equipazo en cuanto a individualidades. Pero que como equipo en sí no carbura y demás. Pero es una pena porque es un equipo que como sabemos en ataque este año con Cristiano, Greenwood, Rashford, Cavani, etc. No termina de carburar, como digo. El City ganó 2-0 al Van Rij con goles de Bernardo Silva y Kevin Debrim. El Brentford-Chelsea, tres puntos para los londinenses con un golazo de Chiguel. Un partido que estuve viendo y porque tenía muchas ganas de ver al Brentford. Una de las revelaciones de esta temporada que está siendo muy buena campaña. Y que si el Brentford no marcó fue de milagro. Porque en los últimos 10-15 minutos fue un asedio total sobre la portería de Mendy. Y que guajó una gran actuación y hizo que su equipo mantuviera los tres puntos. El Everton cayó en casa a 0-1 ante el West Ham con gol de Osbonna. El Newcastle cayó en casa 2-3 ante el Tottenham. El primer gol de Harry Kane de esta temporada, en cuanto a la Premier me refiero. Sé que ha marcado en Conference, pero que en ocho partidos no haya marcado Harry Kane. La verdad que ha sido noticia ya de los 23-24 goles que marcó la temporada pasada. Y la jornada cerró ayer con el Arsenal 2-Para 2. Los Ganes, el Arsenal, que salvaron ese puntito en un gol de Lacazette en el descuento. Y Antonio, se me ha pasado comentarte, si quieres te lo comentamos. Sé que seguro lo habéis visto todo. Lo que ocurrió en el campo del Newcastle. Ante un aficionado que tuvo una parada cardiorrespiratoria. Si no me equivoco mal. Y en la cual Reguilón se da cuenta de que está pasando algo en la grada. Avisa al árbitro como puede. Porque no sabía cómo decir desfibrilador en inglés. Y con ayuda de Dyer, jugador inglés que por lo visto sabe un poco de español. Rápidamente actuaron. Llamaron a los servicios de emergencia. Y el médico de Newcastle consiguió estabilizar a este aficionado. Y se encuentra estable en el hospital. No sé si habéis visto las imágenes. Pero la verdad que estuvo muy rápido Reguilón. Y con el médico de Newcastle y demás le pudieron salvar la vida a este aficionado. La verdad que fue lo más impactante y lo más importante también. Dentro de lo que ha ocurrido esta jornada en la Premier. Porque al final salvar una vida, Carlos, es lo más importante. Por supuesto que sí. Pato, te escucho la semana que viene. Antonio, te iba a dar la clasificación de la Premier si quieres. O vamos un poco más de tiempo o te la comento rápidamente. No me has dado la clasificación. Uy, como tengo yo la cabeza. Sí, no me has dejado, no me has dejado. Venga. Antonio, vaya tela, eh. Dale caña. Venga, te la doy. Bueno, pues con esos tres puntos fundamentales que les dieron muy importantes, Mendy, pues el Chelsea lidera la clasificación con 19. Está muy apretado por arriba porque el Liverpool es segundo a tan solo un punto. El City es tercero con 17. Por eso estamos hablando de que es una de las mejores ligas del mundo. Si no la mejor porque está muy igualada ahora mismo por arriba. Y de vez en cuando se mete en equipos, como está siendo esta temporada, el Brighton en zona Champions, cuarto. Tottenham es quinto. Tenemos ahora mismo en Conference Manchester United. Sexto, West Ham con 14. En la zona media, otro año más, el Arsenal con 11. Y en la zona de descenso encontramos al Burnley con tres puntos. Está a tres de la salvación. Que con seis puntos es el Leeds. El Leeds de momento se salva. Penúltimo es el Newcastle también con tres. Y el Norwich, que para el mal inicio de temporada que llevaba, tiene dos puntos. Y tampoco lo tiene tan mal para de momento salir de esa zona de descenso, de relegation, como dicen aquí. Vale, ahora sí, Pato. Hasta la semana que viene. Pues ahora sí me puede mandar usted a hacer mis quehaceres. Venga, pues que le vaya bien esta semana, querido. Igualmente, compañero. Un abrazo muy fuerte. Carlos, la Bundesliga, el Bayern, no baja el acelerador ni mucho menos. Y ha destrozado a uno de sus máximos perseguidores actualmente. Que iba muy bien, como es el Leverkusen. Totalmente, Antonio. Cinco a uno ganó el Bayern de Mure en casa del Leverkusen. Y además, los cinco goles en la primera parte. Pero es más, cuatro de los goles en siete minutos. Es decir, goles en el minuto 30, 34, 35 y 37. Una barbaridad. Es alucinante. Los goles fueron dos de Lewandowski, dos de Navri y uno de Muller. Por parte del Bayern Leverkusen fueron de Schick. Vale. El Borussia Dortmund también venció su partido 3-1 ante el Mainz con dos goles de Haaland, de siempre, y otro de Marco Reus. Y por parte del Mainz de Burkhardt. Vale. También empata uno entre el Friburgo y el Leipzig. Por parte del Friburgo marcó Jim Wonton. Friburgo que sigue siendo el único equipo que no ha perdido en Alemania. Que no ha perdido y si está en puesto de Champions ahora mismo, ojo a esto. Y por parte del Leipzig, gol de Forsberg. Vale. Otra goleada. Te voy a hablar del Hoffenheim 5, Manitas al Colonia 5-0. Pero el Bocum ganó su partido 0-1 ante el Brutelfort, que de momento sigue con un punto en ocho jornadas. Y muy mala pinta, la verdad. Sí, sí, sí. Seguimos. Victoria del Unión Berlín 2-0 entre el Wolfsburgo. Victoria a domicilio del Erta de Berlín al Entra de Frankfurt. 1-2. Vale. Empata uno entre el Borussia de Monchengladbach y el Sturgar. Y para finalizar, también otro empata uno entre el Augsburgo y el Arminia Wielfeld. Vale. Clasificación. Líder en solitario, Bayern de Múnich, con 19 puntos. Segundo, el Borussia Dortmund, con 18. Tercero, el Bayern Leverkusen, con 16. Y con los mismos puntos está el Friburgo. Y eso cierra los puestos de Champions. El de Europa League, tenemos al Unión Berlín, con 15. Y el de Conference, el Wolfsburgo, con 13. El Leipzig está ahora mismo a 2 del Wolfsburgo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver. Y en los puestos de descenso, tenemos a los Burgos en esos puestos de playoff. De promoción. Y los dos últimos, el Arminia Wielfeld, con 5. Y el Grouterford, con un solo punto. ¿Qué tiene pinta de que va a volver a la segunda? Bueno, como manda la actualidad, acaba de terminar el partido de la UEFA Europa League entre el Celtic y el Ferenbaros. Y el resultado que comentaba Antonio hace unos minutos ha quedado en el marcador. Por lo tanto, Celtic 2, Ferenbaros 0. Pero recordar que antes del jueves también se jugará un partido, que es mañana, entre el Esparta de Moscú y el Leicester City. Que no levanta cabeza el equipo inglés en esta competición, de momento. Sigue, sigue Alberto, que te toca Italia. Pues nada, nos vamos a Italia. Estoy aquí un poquito todavía con los papeles, buscando los papeles. Y es que en Italia se ha jugado en la jornada número 8. Vamos a destacar los resultados, si te parece Antonio. También vivimos un Spezia 2, Salernitana 1. Un Lazio 3, Inter 1, con goles de Immobile, Felipe Anderson y Milinkovic, Savic. Por otra parte, el Milan fue capaz de remontar un 0-2 frente al Elas Verona. El primer gol milanista lo metió un jugador nuevo, ¿no? ¿Te suena Oliver Giroud? Sí, ¿no? Sí, está empezando. ¿Te quiere sonar, no? Pues por tanto, Milan 3, Elas Verona 2. También vivimos un Cagliari 3, Sampdoria 1, con doblete de Joao Pedro. Si no conocen a este jugador, vean partidos del Cagliari porque es de las pocas armas ofensivas que tiene el conjunto. También hubo un empate a uno entre Udinese y Bolonia. También se repartieron los puntos Génova y Sasuero, pero esta vez con dos goles para cada equipo. Los dos goles del Sasuero los marcó Escamaca, otro jugador a seguir en esta edición de la Serie A. El Empoli no pudo con la Atalanta de Gasperini, que venció a domicilio 1-4 con doblete de Ilicic. Víctor Oshimén le dio la victoria al Nápoles, al invicto Nápoles, que ganó 1-0 al Torino. La Juve venció 1-0 frente a la Roma en uno de los duelos más destacados de la jornada, con un gol de Moiskin, el joven internacional italiano que está a un nivel muy bueno. Y ayer lunes se jugó un partido bonito. El Venecia 1-0, Fiorentina 0. El partido que aquí hay en barco. Total, el que pueden ver por muchos canales. Además, Venecia y Florencia, dos ciudades preciosas, si les gusta Italia, si les gusta el turismo. Decir que la clasificación 3-8 o nada nos deja. En zona Champions al Nápoles, que ha hecho pleno de puntos, con 19 goles a favor y 3 goles en contra. El Mila le sigue con 22. Encontramos al Inter con 17 en tercera posición. Y cierra la zona Champions, la Roma. Encontramos a Lazio con 14 en quinta posición. Por tanto, iría de forma directa a la UEFA Europa League. En sexta, Atalanta con los mismos puntos. Iría a la Conferencia el año que viene. Y la Juve ya va a séptima con los mismos puntos que Lazio y Atalanta. Pero de momento, sin entrar en competición europea. Por ahora, bajarían a Serie B. Genova con 6. Cagliari con los mismos. Y Salernitana con 4. Pero Genova lleva merodeando la zona de descenso muchas temporadas. Sí, sí, sí. De todas formas... Se va a terminar quemando. Ese es el tema. Que todos los años no se te aparece la Virgen. Y muchas veces, ojito, a lo que puede ocurrir. De todas formas, para mí... Por mucho que el Vaticano esté en Italia, ¿no? Por eso. De todas formas, para mí, uno de los candidatos serios a bajar, y no lo digo de forma oportunista, es la Salernitana. Creo que es el presupuesto, o de los presupuestos más bajos que hay en Italia ahora mismo, y sinceramente, me parecería un milagro que aguantara, ¿eh? Ojalá, porque me gusta que David pueda ganarle a Goliat, y más, en una máxima categoría. Pues sí. Terminamos con las grandes ligas, como siempre con Francia. Álvaro Sánchez, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señores. ¿Qué tal? Qué alegría por escucharos de nuevo otro martes. Ya hace dos semanas que no nos escuchamos, pero bueno, aquí seguimos. Bueno, Álvaro, Francia sigue como siempre, ¿no? Sigue como siempre en el lado extrafutbolístico como en el futbolístico. Hablo de extrafutbolístico porque se sigue hablando mucho. Sabíamos que el PSG iba a ser el equipo que iba a dar que hablar, ya no solo por los futbolistas, sino también porque es que parece que cada día lanzan un titular nuevo, cada futbolista. Es alucinante y es lo que yo he hablado también en principio de temporada. Lo complicado puede ser gestionar un grupo de tantas estrellas y gestionar los egos como que se están viviendo. Ya se habla de Neymar, que no sabe si se retira o no se retira. Se está hablando de Mbappé, que ya se quiere ir. Se está hablando, en fin, que Messi no está contento. Luego dice que sí está contento. Una pregunta, Álvaro. Wijnaldum también se quiere ir. No sé. Cuéntame. Una pregunta, Álvaro. Supongo que lo tendrás también destacado. Y si no lo tienes destacado, como nos pilló la semana fuera por festivo, no podemos comentarlo, que a partir de 2022-2023 la Liga Francesa va a tener 18 equipos. Entonces, creo que es una noticia muy importante, sobre todo de cara a cómo vamos a entender este formato, porque de una forma u otra la Liga va a imitar el modelo de la Bundesliga. No sé qué te parece a ti, sobre todo, si has leído algo del tema o que me puedas comentar por ahí. Se hizo oficial, es cierto. Luego hay algunos medios que resaltan que puede ser solo por el tema del Mundial de Qatar, para reducir los partidos en Liga y que puedan abasterse mejor la Liga de cara a segunda, que está un poco ahí en medio entre campeonato y campeonato. Otros dicen que no, que apunta que va a ser una medida que se quede. A ver, evidentemente el que hace en esta medida, me imagino que era que todo un equipo, evidentemente, que vea que es necesario esa reducción de equipos, tanto por nivel quizás o por derechos televisivos, no lo sé. En principio, Álvaro, Andrés Anrubia, que ya sabes que es referencia a la hora de hablar del fútbol francés, indica que la medida es para que puedan ir, para aumentar, esto es lo que nos dicen, ¿no? Después ya sabemos que el fútbol y sus intereses esconden muchos ases debajo de la manga, pero parece ser que es para aumentar la competitividad de los equipos franceses en el nuevo formato que la UEFA está diseñando y que se pondría en práctica a partir de la 2024-2025, en el que tres equipos franceses irían directamente a la fase de grupos de la Champions. Así que, de todas formas, Álvaro, para no cortarte mucho más, yo creo que todavía seguirán sacando información y lo comentaremos por aquí seguro, ¿no? Sí, claro, eso hasta que no se materialice, digamos, ya en cuerpo y alma, digamos, esta nueva noticia, pues irán bailando los rumores. Está claro que, bueno, en mi opinión, pues no sé, quizás me parezca bien o más, no lo sé, no me parece algo descabellado, peor me parecen otras cosas que quieren cambiar en el fútbol. Vale. Metiéndonos en materia de resultados, hablando del PSG, exactamente, jugó un partido interesantísimo ante Langers, que abrió la jornada el viernes, ganó 2-1 y ganó gracias a Dios, digamos, gracias a Dios en el sentido de gracias a Mbappé, porque empezó perdiendo la primera parte con un gol de Fulgini en el 36-0-1, supuso Langers, y hasta en el minuto 69, Danilo Pereira no pudo empatar, asistencia de Kylian, y luego un penalti en el 87 para hacer el 2-1. Hay muchas críticas, todavía los aficionados en el PSG pitan mucho a Mbappé por sus declaraciones, en fin. Hay mucho revuelo dentro de la parroquia del Paris Saint-Germain, que, bueno, nuevamente le sigue valiendo para sumar puntos, sumar de 3 en 3, y enfocarse quizás en la Champions, que tiene, de lo luego, un partido muy importante hoy y un gran grupo que pasar. 2-1, victoria del Paris Saint-Germain en casa, en extremi, digamos, y el que realmente hizo un gran partido en casa y dio una gran alegría a su oficina es el Cremont Foot, el recién ascendido, ganando al recién campeón de Liga, que es el Lille, 1-0, gol de Simba, el lateral izquierdo con goles, la verdad que hizo un muy buen partido el Cremont Foot y se llevó los 3 puntos a su feudo contra un Lille que no está pasando buena racha en Liga y, bueno, quizás se esté centrando un poco más en los partidos de Champions que tiene en esta semana. Otro partido también más interesante de la jornada es el Lyon-Mónaco, 2-0, dos equipos que están empezando a tratar de carburar y poder estar en lo alto de la tabla. El Lyon azotó en casa, gol de toco de cambio y de penalti y el broche final lo ponía de Nayar en el 90. Gran partido de Bruno Guimaraes, brasileño, apuntárselo. Este chico lleva ya un par de años dando mucho de qué hablar y, ojito, porque el Lyon es especialista en sacar medio centro brasileño. Junio Pernambucano, Paquetá, Bruno Guimaraes, o sea, que le gusta ese tipo de futbolistas. Notenico Cobas que vuelve otra vez a tener un tropiezo en Liga. Ya por parte del domingo, el Chubas ganó 1-0 al Niza, gran victoria del recién ascendido en casa. Empate entre el Burdeo y el Nantes a uno, empate entre el Brest y el Reims a uno. Victoria a domicilio, gran goleada del staff de Reims, 0-3 al Mets. Ojo, que está de lo lindo el Reims, ¿eh? Está volviendo a reencontrarse con su mejor versión y se está notando en el terreno de juego. A ver, sin competición europea en la Conference League también consigue esos resultados. goleada abultada del Estrasburgo contra el Saint-Étienne, 5-1. También tiene un poco que ver que Yusuf, el joven francés de 22 años, viera la roja directa en el minuto 44. Al final, toda una segunda parte con un 2-0 en contra. Pues mala tarde, ¿eh? Porque el 2-0 lo ha metido él en propio en el 38 y en el 44 viera la roja directa. Así que partido para olvidar para el joven francés del Saint-Étienne. Montpellier ganó 1-0 al Lens. Gran victoria del Montpellier ante uno de los equipos revelación del campeonato. Sigue siendo co-líder. Y victoria abultada también del Olympique de Marsella, 4-1. Contadlo bien. Gran victoria de los de Jorge Sampaoli, que necesitaba una victoria así para reencontrarse ante un equipo que, ojo, que no está para nada empezando mal la temporada. Ahora tiene un par de tropiezos, pero ahí arriba ha estado al inicio. Y para los que me preguntan, Nassri no jugó el partido de Liga. Yo te iba a preguntar, Álvaro. Se quedó para el de jubilados y estrellas. Y desde luego que su jubilación, jo, es bonita. Bueno, Snyder, no sé si has visto imagen alguna vez del holandés. Bueno, del neerlandés, que ya hay que decirlo así. Bien, Alberto. Mira, pues no me había mirado Antonio en el estudio, pero me he dado cuenta. Y bueno, es que hay algunos futbolistas que dejan de entrenar, de tener dobles sesiones. Y bueno, te lo puedes encontrar un día en cualquier parque dándole de comer a las palomas. Sí, lo curioso es que, bueno, Snyder se dijo que se retiraba y al cabo del año y medio de su retiro, dos años, se vio en las imágenes en un partido de su selección que ya estaba a fondón. Pero es que Nardy fue un poco que desapareció del mapa futbolístico. Sí, lleva meses. Además, que 32, 33 años tiene Nardy. Que, bueno, al final, como diciendo, estaba en el underlay. Está, no está. Juega, no juega. Bueno, a saber qué chico dónde está. Y de repente reaparece. Sé lo que va a decir ya. Es dropar. Sí. Didier dropar tuvo en el mismo partido, amistoso. Y además, creo que le acaban de designar un puesto, y que no me acuerdo exactamente, pero le acaban de designar en un puesto muy importante. Juraría en un departamento de Cultura y Deporte. Voy a buscar después la información para no soltar… Sí, para relacionar el… Mientras Álvaro dice la clasificación de la LICAM, busca tú eso, Alberto. Correcto. Clasificación que la lidera el Paris Saint-Germain. Nueve victorias, una derrota, contra el Estad de Rennes, que decíamos que venía de lo lindo. 27 puntos suman los de la capital. Al co-líder, tenemos… Bueno, co-líder no sería. Sería el segundo clasificado en LICAM con 18 puntos. Gran ventaja que hay entre el primero y el segundo. Tercero, en este caso Olympique de Marsella, con un partido menos todavía, 17 puntos. Estaría en puestos de clasificación, play-off, para la Champions. Cuarto en Niza, con un partido menos también, con 16. También en puestos directos a Europa League. En puestos de conference estaría quinto en Langers, con 16 puntos. Tenemos tres equipos con 16 puntos. Sería el Niza, Ángels y Lyon, que estaría justo fuera de Europa. Y muy pegadito tenemos al Rennes, Estrasburgo, Nantes, Mónaco y Lille, que tienen todos 14 puntitos. La zona baja de la tabla. El Mets marca el descenso con 6 puntos. En último, el Brest, con 5. Y último, el San Etienne, el porcito, con 4. Brest y San Etienne todavía no conocen la victoria. No iba yo muy desencaminado, lo que pasa que, claro, he hablado de memoria y cuando uno habla de memoria pasan estas cosas. Vivir de los Bá, ha sido designado hace un par de días como embajador de buena voluntad de Deportes y Salud de la Organización Mundial de la Salud. Y estará presente su labor en el próximo Mundial de Qatar 2022. Al menos se ha querido que esta leyenda africana obtenga un lugar importante en el próximo Mundial. Hombre, desde luego que si está contratada por la Organización Mundial de la Salud, no puede tener el cuerpo de Nasdaq. Hombre. Flaco, nunca más dicho, Flaco favoría a la Organización. Ese le ha gustado Alberto. Sí, sí. Álvaro, te escucho en CONCACAF, ¿vale? Estupendo, amigos. Un saludo. Terminamos con Europa, campeón de Liga en las Islas Feroe. El Klasvik, que ganó su partido 3-1 al B36 Torsham. Campeón de Copa en Islandia. El Viking Urreikiavi ganó la final 0-3 al Akranes. Y el Clásico de Gibraltar lo ganó el Lincoln 3-1 al Europa. Conmebol, Alba. Pues aquí estamos una semana más, compañeros, para traeros todo lo nuevo de Conmebol, que esta semana es un poco más cortito, pero siempre informando. Es más cortito porque, igual que nos pasa en el resto del mundo, venimos de la fecha FIFA. Brasil, que no lo he dicho antes en el principio, no está clasificado, pero lo puede dar por hecho. Le falta un punto para ser matemático que Brasil esté en Qatar 2022. Argentina también lo tiene muy, muy encarrilado. La escaloneta juega de maravilla. ¿Qué te gusta, eh? La escaloneta, ¿eh? La expresión. Está chula, ¿eh? Está muy chula. Además, cuando juegan bien le llaman la escaloneta champán. Increíble. No, los argentinos no llevan años. Para algunas cosas no llevan años. Eso ya es maravilloso. Pero, como digo, nos tenemos que centrar en las ligas, tanto la argentina como la brasileña. Poquito que rascar, pero bueno, siempre hay. Juega Boca, juega River, por ejemplo, en Argentina. ¿Y qué ha pasado con ambos? Pues traemos buenas noticias esta semana, tanto para Boca como para River, porque ayer mismo el Monumental vibró con ese River que se enfrentó a San Lorenzo y le ganó con un 3-1, un triplete de Julián Álvarez. Sí, sí, no, lo de Julián Álvarez es una cosa… Cómo está el jugador, ¿eh? Metió en el Superclásico, está enchufadísimo y un jugador que pasó por los escalafones inferiores del Real Madrid. Está en la selección ya. Increíble. No sé qué edad tiene el chaval. No sé si tendrá 20 años o 19. Muy joven, muy joven. Lo podría buscar ahora, pero vamos, igualmente, incluso, incluso, esto es lo que pasa que, claro, esto ya es tirar un triple desde mi casa a alguna cancha de la NBA. Está bien, esta noche empieza la NBA. Por eso. Está bien. Primero como hilo. Hay quien apunta que es un posible fichaje de este Newcastle que va a contar con 60 millones en invierno. Me parece demasiado aventurado porque no creo que sea el primer fichaje de los X, pero bueno, hay quien lo apunta y sería una locura, la verdad. Vale, ganó River. ¿Y Boca, Alba? Pues en esta jornada 16 de la Liga Argentina, Boca se impuso también a Huracán, a los locales, con un 3-0 también, como su rival River. Sí, señor. ¿La clasificación de Argentina la tiene usted, Alba? Por supuestísimo que sí. River, en primer lugar, con 36 puntos. Le sigue en el segundo puesto Talleres, con 32. En tercer lugar, por fin, vemos entre los cuatro primeros a Boca, con 27 puntos, que los comparte con Lanús en el cuarto puesto. ¿Usted se acuerda cuando decíamos que Boca iba décimo primero, Alba? Por supuesto que me acuerdo. Ha subido, ¿eh? Le hemos sufrido aquí y le hemos visto subir. Ha subido, ha subido. En Brasil, Alba, cuéntame. Pues en Brasil, traigo malas noticias para mí esta semana porque Flamengo, discúlpame. Pero no te ahogues. Aunque no le haya ido bien a Flamengo, no te ahogues. Es que le está costando. Además, acaba de hablar de Boca y claro. Claro. En fin, entonces. No, ese no ha entrado en Alberto. Me ha dado sentimiento. Ah, el bar. Tablas para Flamengo que se enfrentó con Cuyabá, 0-0, para ambos. Y Palmeiras se enfrentó a Internacional y en esta ocasión sí que victorió con un 1-0. Con un gol de Rafael Veiga de penalti, además, en el minuto 52, en la segunda parte. Buen partido ese, ¿eh? Un Palmeiras-Inter de Porto Alegre. ¿Clasificación, Alba? La clasificación Atlético-Meneiro sigue en el primer puesto con 56 puntos. Le sigue Flamengo con 46. En tercer lugar está Fortaleza con 45. Y en el cuarto se mantiene también en estos primeros cuatro puestos Palmeiras con 43. Vale. Bueno, para terminar, un apunte mínimo relacionado con Brasil, hay quien apunta que Dani Alves llegará al FC Barcelona, también son rumores, la rumorología da lugar a muchos, y que llegaría, lógicamente, al coste cero y bajándose bastante sus cláusulas. Recordemos que Dani Alves sigue siendo jugador en activo, supuestamente, aunque esté en equipo, con más títulos. Con lo cual, cualquier noticia relacionada con el jugador brasileño es noticia. Es doblemente noticia. Venga, Alberto, sigue tú que nos vamos a ir ahora a Asia. Voy a comentarlo de más de forma rápida. No, no, no. ¿No? Rápido no, porque se han jugado los cuartos de final. Ay, es que eso es lo que quería que me dijeras. Champions. Te lo he puesto votando. Y unos cuartos de final se disfrutan. Pues mira, te voy a comentar, primero te voy a decir cuáles son las semifinales y qué equipos, qué semifinalistas han ido eliminando a otros, ¿vale? Hoy mismo, hoy mismo... Recuerda dividirlo en este y oeste, que es como está dividido realmente el formato. Hoy mismo, son en horario central europeo, que es como lo ponemos siempre en nuestro Twitter, se juega a las ocho de la tarde el Al-Nasar-Riyad al-Hilal, un duelo de equipos saudíes. Y decir que esta semifinal es la consecuencia de que Al-Nasar-Riyad eliminara por cinco a uno al equipo de Emiratos Árabes Unidos el Al-Wada, una diferencia brutal, ya que recordemos que las eliminatorias son a partido único y Al-Hilal eliminó al vigente subcampeón, a Persépolis, el equipo iraní, por un 0 a 3. Recordemos que el campeón es Ulsan, que está por el otro lado. Si nos vamos, por otra parte, a la otra zona, a la otra parte del cuadro, mañana, si nos está escuchando desde la península ibérica, a las doce de la mañana hay un precioso duelo surcoreano entre Ulsan Hyundai y el Pohan Steelers. El Ulsan Hyundai, vigente campeón de la competición, que eliminó en cuartos a su máximo rival en la competición local, el John Book Hyundai Motors, los dos equipos de la Hyundai, por dos a tres, estuvo bastante igualado para mí, el duelo destacado de los cuartos de final. Y el Pohan Steelers, que intentará eliminar a los vigentes campeones y que eliminó 3 a 0 a los japoneses de Grand Pus. Grand Pus, me hace mucha gracia el nombre, pero bueno, en fin. Y decir que está asegurada en la final entre un equipo de Arabia Saudí contra un equipo de Corea del Sur. Eso es. El Pohan Steelers y el Alilal, recuerdo que son los dos equipos que más veces han ganado la Champions Asiática. Y están a un partido, deberse ambos en la final y decidir entre ellos quién es el máximo ganador de la Champions. Yo es que con eso me explota la ganancia. Molaría mucho porque es que encima está el vigente campeón también entre los cuatro. También, también. Y hemos invitado al Al-Nasar Riyad, que bueno, también... De hecho, está bastante fuerte. Y para terminar en Asia, decirte que conocemos al campeón de la Superliga de Uzbekistán, si hablo de Uzbekistán, casi siempre te voy a hablar del mismo equipo, del fútbol club Pacta Cor, que con su victoria 4-2 al Kicilcum, le saca 14 puntos al segundo clasificado, faltando 12 por disputarse, porque quedan cuatro jornadas. Entonces, es campeón de liga por decimocuarta vez y es la tercera consecutiva. Cerramos la información. Siempre nos gusta hablar de ligas que no salen en los periódicos y Uzbekistán, además, tiene este equipo que, bueno, que es llamativo ver la hegemonía del Pacta Cor en suelo UPECO. La única Champions, Carlos, que los grandes están obligados a jugar fase previa... Me encanta eso, ¿eh? ...es en la africana. Ahí está. Y ya les ha tocado aparecer por ahí a los grandes. Por supuesto. Ida de la segunda ronda previa, que en este caso es la última, la que ya da acceso a la fase de grupo. Ahí está. Y, como digo, han jugado todos los grandes a la Liga de Casa... Todos, todos, todos. Han jugado todos y, además, con resultado dispara Antonio. Así que repasamos, sobre todo, los resultados así más destacados. El Guida de Casa Blanca ha perdido su partido. Ojo, ¿eh? Ha perdido contra el Hearth of Oak, que hemos hablado anteriormente en otro partido. De Ghana. De Ghana, sí. 1 a 0. O sea, que el Guida de Casa Blanca tiene que remontar ahora en casa, en el Mohamed Quinto. Porque si no, se queda fuera de la champa. Podemos decir que gano-gana, ¿no? Gano-gana. Ahí está. Es un chiste que nunca han dado. No, nunca. Es nuevo. De hecho, tiene copyright. Es muy original el chiste. Perdió el Guida, pero es que tampoco ganó a la Liga, Carlos. Tampoco ganó a la Liga, quedó empate a uno entre un equipo de Níger, el US Gendarmer. Sí, en español el equipo de la gendarmería, de la policía, vamos. Vale. Empató, empate a uno. El Esperanza-Túnez tampoco ganó su partido. También quedó 0 a 0 ante el Al-Itihad de Libia. De Libia. Yo pensaba que la sorpresa más gorda de Liga de Campeones a nivel mundial era el cherry de Tiraspol, pero este resultado... Nada, lo de África es espectacular. Es espectacular, ¿no? Es espectacular. Es verdad que queda la vuelta en casa de los grandes, pero igualmente es llamativo. Pero se ven obligados a ganar, si no. Claro. No se pueden relajar. Ahí está. Esta vez sí lo ganó, Samalé, ganó su partido 0 a 1 al Tasker de Kenia. Los egipcios no se relajan. El otro equipo de Casablanca, el Raja, ganó 0 a 2, en esta ocasión, al LPRC Ollier. Del Iberia. Del Iberia. Sí. Al Marraquís de Sudán, también ganó su partido 3 a 0 al Sanaco de Zambia. Vale. Y luego un empate a 0 del Masembe contra el Amazulu de Sudáfrica. Sí, señor. Así que resultados muy dispares y que, evidentemente, obligarán a los grandes a ganar ese partido de vuelta que será esta semana. Que nos gusta, Antonio, sobre todo a ti, sé que te encanta. Nos gustan los tres de esta mesa, estoy seguro que Álvaro también. Que en cualquier materia, en el fútbol más, los grandes tengan que ir al barro. Sí. Y demostrar por qué son grandes. No, la verdad que lo que nos enseña la fase previa de la Champions africana es eso. Que la Lalí es el rey porque previamente ha ganado en el barro. Claro. No le han dado la copa porque se llama Lalí. A mí eso me encanta. Me encanta. Eso es verdad. Vale, nos queda solamente con Kakáf, ¿no, Carlos? Porque usted ha terminado. De momento hemos terminado por aquí. Vale. Pues entonces nos queda con Kakáf, como digo, Álvaro Sánchez nuevamente. Compi, ¿qué tal? No. Pues nuevamente, aunque supuestamente estaba. Pero igualmente también tenemos por ahí Oceanía, Antonio. Sí, sí, sí. Tenemos Oceanía. Mientras Álvaro ha intentado volver a contactar con Álvaro. A ver, Oceanía tengo poco que contar. Pero es buena noticia. Oh, bueno. Y es que seis meses después, acostado, vuelve la Liga de Fiji. Menos mal. Se paró el veintitantos de abril y ahora este fin de semana, pues vuelve la Liga en Fiji. Siempre es que haya buenas noticias porque casi siempre cuando metemos al coronavirus en cualquier noticia es para suspender, aplazar competiciones y que vuelva una competición. Sobre todo a la confederación quizás más desconocida. Bueno, quizás no, la más desconocida de la FIFA es una buena noticia. De hecho, juraría que ahora mismo la única Liga que sigue parada en Oceanía por culpa del COVID es la de Papúa-Nueva Guinea. Porque sé que en las Islas Q se está jugando, en Samoa. En Vanuatu. En Vanuatu, en las Islas Salomón. Nueva Zelanda, por supuesto. Sí, creo que es Papúa solamente la única que hoy día... Bueno, Fiji, es verdad que no ha vuelto todavía, pero se supone que va a volver este fin de semana. Entonces solamente quedaría Papúa, hablando de memoria. Buenas noticias. Eh, a ver ahora. Álvaro Sánchez, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué quería esperar a la noticia de Fiji? Sí, estaba clarísimo. Exactamente. Eh, Álvaro, vamos a empezar con la Liga Mexicana. Como siempre, los 3-4 partidos más destacados de la jornada, ¿cuáles han sido? Pues te destaco los partidos que fueron entre los 4 primeros clasificados, que son los que irían directamente a cuarto de final de los play-offs. Y es que, de los 4, tan solo el Club América, el intratable, el más grande, es el que no ha perdido. Ganó en su visita a San Luis 0-1, válido el gol en el 97, ojito, ¿eh? Madre mía. 97 de Roger Martínez, así que tuvo ahí entre las cuerdas el tampoco ganar, pero al final lo consiguieron. El segundo clasificado, Atlas, perdió en su visita 1-0 en Mazatlán. Gol de Camilo de penalti de minuto 7, o sea que tuvo bastante tiempo los rojinegros para poder remontar. Aún así, espléndida temporada que están haciendo. Un equipo que no gana desde los años 70 la Liga, ¿eh? Tan solo tiene un campeonato, así que hay que seguir de cerca a los rojinegros. Por otro lado, el rayado de Monterrey, perderon en casa 0-1 contra Club León. Los de Javier Aguirre no pudieron hacer nada ante el gol de Lías Hernández en el minuto 15. También grandes minutos por delante para poder remontar. Y aún así no lo consiguieron. Y el gran partido de la jornada sería ese Chivas-Toluca. Ganaron los rebaños sagrados 2-0 y los dos en el descuento de ambas partes. César Huerta marcó en el minuto que sería 51, es decir, 45 más 6. Y Cisneros ganó, marcó el segundo en el minuto 96. Así que se jugó todo en el descuento 2-0. Esto permite que la América esté aún más arriba, que es líder con 28 puntos. Le sigue a 2-2, 21-2 Toluca, 24-4 Monterrey. Y muy cerquita tener el león azul. Por cierto, tengo que comentar, perdón, tengo que comentar. Mi gallo blanco de Querétaro empataron a 1 contra Tijuana. Llegaron dos empates seguidos y están a dos puntitos. Ojito, están a play-off. Guau, a tres. Siendo antepenúltimo a tres puntos de los play-off. Ojo, eso es lo que tiene meter a 12. Está, exactamente, está apretadísima, apretadísima. Toda la tabla. ¿Por qué van cuántas jornadas, Álvaro? No sé si lo has dicho. Sí, van 14 jornadas. Y son 17, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, de hecho, entre Querétaro, que es el 16, antepenúltimo con 12 puntos, con el segundo son tan solo 10 puntos. Vale, pues magnífico. Para que suelen ser así. Quedan nueve, o sea que, espectacular. Exactamente. La MLS, como llevamos diciendo ya varias jornadas, también se está acercando ya a la fase de los play-off. De hecho, ya dijimos, antes del parón que nosotros hicimos, que los New England Revolution ya se habían clasificado como primeros del Este. Correcto. Así que cuéntame cómo sigue la cosa. Pues en este caso, New England Revolution empató a dos en casa contra Chicago Fire. No varo de repetirlo, me encanta el nuevo escudo. Por fin cambiaron a lo que tenía y me gustan mucho los colores de la ciudad. Y es verdad lo que decía usted por privado, que se parece mucho al de los Caps. Sí, del estilo, del estilo. Los de White Sox no serán muy contentos, que para los que no lo sepan es el rival directo de los Caps de toda la ciudad de Chicago. Pero bueno, ahí queda esos colores. El segundo clasificado de esa zona este, Nashville, también empató a cero en la cancha de USA United. Philadelphia, por su parte, es el tercero clasificado. Empató también a dos contra Montreal. Lleva toda la cosa de empate. Por la parte oeste, Seattle Sanders, que es el que lidera la clasificación, cae en casa de Houston 2-1. Esto lo que hace es que al final todo esté mucho más rocambolesco de cara a las últimas jornadas. Sporting Casa City, el segundo clasificado cae en casa de Vancouver 2-1. Y el tercero clasificado, que es Colorado Rapids, pierde también en la cancha de Sandlake 3-1. Así que los tres clasificados de ambas contracciones no consiguen la victoria. Bueno, el lío inglés ya va quizá un pelín más relajado. Sí, sí, sí. Lo tienen hecho. Competición es competición y aquí nadie se baja del carro. Pero bueno, ahí sí. Así que nada, ya queda menos para ver esos play-offs. Sí. Por último, en CONCACAF, Álvaro, te digo yo que se ha jugado el clásico de El Salvador y ha ganado el Águila 0-1 en casa del FAS. Correcto. ¿De dónde creéis...? Sí, vamos a aprovechar que tenemos cinco minutitos para jugar al juego que a mí me gusta. ¿De dónde viene el golazo FM de esta semana? ¿De qué confederación? ¿Qué piste Álvaro adivinando? Uy, qué malo es. Venga Álvaro. Yo malísimo. Te ha tocado, te ha tocado. A ver, la que digas Álvaro de ahí no es, ¿no? ¿O cómo funcionaba esto? Correcto, la que digas yo no es, porque por cierto, no sé si acordáis con el tema de la UEFA National League, yo dije que la final iba a ser Italia-Bélgica. Espectacular, ¿eh? Sí, es usted, vamos, pitonizo. Ahora decime por qué no ha puesto. Hombre, yo creo que conociendo a Antonio te voy a ayudar. Europa no es. Creo, ¿eh? Porque Antonio, en todo lo raro, puede ser un partido de fútbol playa, a lo mejor. No, 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 no. Tiene que ser fútbol once, eso seguro. Pero puede ser quinta división de Bono Ato. Sí, puede ser, puede ser. No hay, pero puede ser. Me voy a lanzar yo y después ya que cada uno… Yo juraría que es un gol de Conmebol. Álvaro, ahora sí, ya mojate ya. Yo digo Asia. Pues yo voy a defender mi confederación y vamos a decir África. A ver, Carlos es listo. Defiende su confederación porque en el fondo sabe que me tira… Claro. ¿Pero ha acertado? Sí. Bueno, falta Alba. Yo es que iba para África también. También, ¿no? ¿Puedo acertar, Alberto? Ya, ¿cómo sabía yo que este tira para…? Casi siempre he tirado para Conmebol o para África. Pero, ojo, la competición que he elegido de Conmebol. ¿Verdad? Aquí viene. Ahí está. A ver, que la acierta Alberto, a ver. La copiña… Uy… No, aceptar el país. Es Brasil. Es Brasil. Espérate. No, no conoces la competición. ¿Por qué no? Porque te digo yo que no la conoces. Bueno, venga, dilo. Es un gol que se marcó en la Copa de la Federación Gaúcha de Fútbol. Una competición que el ganador tiene derecho a elegir si el año siguiente juega en Serie D, o sea, la Cuarta División, o si juega la Copa de Brasil. Madre mía. ¿Qué es? ¿La Copa Gaúcha? Eso tiene mucha salsa. Iba a decir el mismo chiste. Me ha leído la mente. Espectacular. Es la copa favorita de Ronaldinho. Exactamente. Pues de ahí viene el golazo FM. Ya veréis que os va a gustar. Ya verás. aunque sea una competición muy random, pero lo que es el gol os va a encantar. Hombre, ya que está por aquí también el bueno de Álvaro y ahora somos cinco comentando y hablando en el programa, deciros que ahora mismo los dos partidos que han comenzado de la tercera jornada de la Champions League siguen 0-0 por ahora no hay novedades ni en el Brujas Manchester City, ni tampoco en el Besiktas Sporting de Portugal, así que al menos para que nuestros oyentes estén atentos y que sepan que estamos grabando en riguroso directo. En riguroso directo eso es. Vale pues nada pues no nos queda nada más que decir estoy intentando repasar si me olvido algo pero no. Bueno, siempre está, nunca está de más comentar el tema de nuestro Twitter, ¿no? Superamos los 3.000 la cosa va bien y bueno, la verdad que que bueno, mañana estará, mañana segurísimo estará el tweet con nuestro podcast que como saben subimos a YouTube y también subimos a a iVox y yo lo retuitearé es que voy a hablar un poquito de ha sonado a voz de GPS claro, sí ha sonado un poco a Siri es que en mi rato libre soy Siri vale, vale que lo que no saben esto es como lo del chiringuito Insight pues esto es Fútbol Mundial Insight yo por el grupo de WhatsApp de Fútbol Mundial soy el que se dedica a decir chicos, retuitear esto que es que si no, no coge visitas y luego le hago caso yo nada más otra cosa que los demás le hagamos caso mínimo un favorito me dejan según el momento pero normalmente sí cumplimos sí cumple el equipo eh fuera bromas nos escuchamos la semana que viene por cierto también va a volver esta semana la la ida de los cuartos de final de la liga con Kaká recordando que el Guastatoya está directamente en semifinales por aquello que pasó con el Olimpia Inter-Muengotapoe que descalificaron a ambos ese ese presidente bueno, vicepresidente de Surinam está ahí ahí con Nari eh bueno bueno el presidente de Surinam es peor que está buscado por la Interpol Álvaro te voy a despedir ya porque si no esto se nos va de las manos hasta la semana que viene compañeros hasta la semana que viene chicos sean felices Carlos hasta la semana que viene hasta la semana que viene Antonio sin trabarte que te salen mejor los nombres los nombres africanos que despedirte es verdad es verdad esto no puede ser eh Alberto hasta la semana que viene nos vemos y sobre todo por favor vean fútbol que hoy hay partidazos en Champions sí, sí, sí por supuesto ese Atlético de Madrid de Liverpool es espectacular pero vamos que también verá Shak Tardone en el Giuseppe Meazza por ejemplo perdón a Shak Tardone no al Sherry de Tiraspol y sobre todo que los moldavos sean capaces a ver si son capaces de sacar al menos un punto de los seis en los enfrentamientos que tienen con el Inter ojo a que se metan sí, sí, sí totalmente totalmente muy de acuerdo en eso Alba querida hasta la semana que viene hasta la semana que viene que ya no nos coge puente no, 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 no de hecho como bien dice Alba el 1 de noviembre que es a lo que se refiere es festivo pero cae el lunes no nos afecta sí que nos puede afectar luego el de diciembre seguiremos con fútbol mundial pero quedan dos meses disfruten del fútbol Champions tanto europea como asiática y liga con Kakáf así como competiciones de clubes más importantes a destacar y también las vueltas de la de África que ya han visto que los grandes se la juegan hasta la semana que viene adiós